Tu momento natural del día es la consignia que te propone Quiero Fruta, una empresa joven que apunta a productos naturales como jugos de distintas frutas exóticas, ensaladas de frutas y mucho más. Estamos en el mercado hace dos años, hace dos años que abrimos el primer local y acá en Asunción hace un mes y medio por ahí. Ahora tenemos 16 locales que están esparcidos en Alto Paraná, la mayoría. Ciudad del Este, Santa Rita, Presidente Franco. Y bueno, ahora hace poco abrimos en Asunción y estamos empezando a desarrollar todos los locales por aquí. También tenemos en Cornell Oviedo, que ya se abrió hace poquito, también en Villarrica y en Encarnación. Todos nuestros productos son comida saludable, comida natural, en base a... Quiero Fruta se llama el negocio, entonces la mayoría son todas en base a fruta. Y lo importante es que todos los productos que tenemos son productos que le hacen bien a las personas. Realmente no tenemos la ceboza ni ningún otro producto que no contribuya al bienestar y a una vida saludable de las personas. Todos los productos son a base principalmente de frutas, ensaladas de frutas. Tenemos también algunas frutas exóticas, una que es el azaí, que es una fruta muy energizante, que es uno de los principales productos que se venden aquí en Quiero Fruta, que es la camadiña, se llama, de azaí. Que es energizante y también es regenerativa, o sea que lo que hace su principal beneficio es que retrasa el envejecimiento. El producto que más se vende es la ensalada de fruta. Tenemos cuatro clases de ensalada de fruta. Tenemos con azúcar y sin azúcar. Después tenemos la tapioca, que es un producto de origen brasilero, que es prácticamente como el mello nuestro, pero sin la grasa. En 28 sabores de tapioca hay. Y después los sándwiches naturales también. Gracias. Gracias. Gracias.